¿Qué es la Comunidad de la Gobernadora del Resguardo Indígena? Y hacia la medianoche verificamos con Encerchía, el equipo técnico de obras públicas, abogados, las personas de urbanismo, de ordenamiento territorial y Secretaría de Gobierno hicieron una verificación hacia las 11 y 30 de la noche determinando que ha habido remoción de tierra y se está generando un riesgo latente a este bien de interés cultural. Desde hoy, en este comité provisional, citamos el día de mañana, 10 de la mañana, al Comité de Gestión del Riesgo Extraordinario, al párroco Mauricio Saavedra, al cabildo gobernador del Resguardo Muisca de Chía, para evidenciar el riesgo sobre la vida, el riesgo sobre un bien de patrimonio cultural y los riesgos que han puesto sobre el abastecimiento de agua potable. Hemos invitado al señor Personero, el cual a través y como representante del Ministerio Público ha pedido garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas que no solamente viven, sino que suben. Y le pedimos el favor al resguardo indígena a cordonar y restringir el ingreso de personas y el ingreso de vehículos, ciclistas y peatones al sector. Mañana, hacia las 10 de la mañana, una vez, el Comité de Gestión del Riesgo del municipio de Chía, evalúen el día y determine y verifique ya. En sitio, tomarán decisiones y recomendaciones, partiendo del derecho a la vida, la integridad a gestión del riesgo y partiendo del abastecimiento de agua potable y la protección de un bien de interés cultural, como está consagrado en el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 17 del año 2000.